A continuación vamos a hablar del futuro de Sergio Busquets y de César Azpilicueta y vamos a ver cómo se han mojado tanto Xavi como Laporta en los casos de Dembélé, Haaland, Gabi o Ronald Araujo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué ha dicho Xavi sobre el posible fichaje de Antonio Rüdiger y las renovaciones de Gabi y Araujo. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha dado unas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de este domingo entre el conjunto Blaugrana y el Sevilla. En ella habló de la continuidad de Ronald Araujo y Gabi, del posible fichaje de Antonio Rüdiger, del regreso de Ansu Fati y del presente de Ousmane Dembélé con el primer equipo. Comenzó su intervención frente a las cámaras hablando sobre el posible fichaje de Rüdiger y de la reunión de la Secretaría Técnica con su agente. No voy a hablar de fichajes, mañana tenemos mucho en juego. Sí es verdad que Mateu, Jordi y la Junta están trabajando para la próxima temporada, pero lo nuestro es ir mañana por el segundo puesto, afirmó Legarense. Por otra parte, quiso hacer énfasis en las sensaciones acerca del regreso de Ansu Fati a los terrenos del juego. Después de casi tres meses de ausencia, la vuelta dependerá de él. Lleva tres o cuatro entrenamientos en dinámica de grupo, con entrenamientos parciales. Le ha visto contento y feliz. Dependerá de sus sensaciones, expresó con seguridad. Además, aprovechó la oportunidad de hablar con Dembélé y de su profesionalidad con la elástica azulgrana. No tengo ni una queja de Dembélé a nivel profesional desde que llegué. Es un futbolista de mucho nivel. Bien trabajado, seguí pensando que puede ser el mejor en su posición. Esto también depende de él, al igual que lo de su renovación. Aregüel de Terraza, que desea continuar con el francés en su plantilla. Cerca de culminar sus declaraciones, mencionó la situación contractual de Araujo y Gabi, dos de los futbolistas más importantes dentro de su esquema de juego. El club no puede permitirse perder a Gabi y Araujo. Ambos son muy importantes para nosotros. Lo demuestro con los minutos que les doy. Soy optimista y espero que se llegue a una solución. Dijo Xavi, quien nuevamente deja claro su posición sobre el tema. Por último, le preguntaron sobre los jugadores polivalentes que tiene en la plantilla, donde resaltó a Busquets. Sergio no tiene una posición exacta y no hace falta que sea polivalente. Pero luego, si hay polivalentes que nos ayudan, como Araujo o Des, todos son importantes. A Busquets le veo con mucha cuerda. Con este modelo de juego muy parecido al de la selección, puede jugar mucho tiempo. Pueden jugar Franky y Nico, aunque le veo más como interiores. Por como queremos jugar, Busquets es fundamental, concluyó. Por tanto, esto es lo que ha dicho Xavi. Vamos a hablar ahora de Sergio Busquets y su posible futuro en la MLS americana. El contrato que una Sergio Busquets con el FC Barcelona finaliza en junio de 2023. El futbolista español ha hablado y parece que su futuro podría estar en la MLS de los Estados Unidos. El capitán del FC Barcelona habló sobre su futuro. El contrato que vincula al jugador con el FC Barcelona finaliza en junio del próximo año. Y, salvo sorpresa, Sergio Busquets no seguirá vistiendo la elástica culé. El FC Barcelona se halla en un gran proceso de renovación. Por lo que renovar al centrocampista de 35 años, edad que tendrá en 2023, no tendría mucha lógica. Además, Sergio Busquets ha comentado que hará lo que sea mejor para el club, ya que él mismo es consciente de que la edad no perdona. Sé que tengo 33 años, acabaré esta temporada y afrontaré la última de contrato. Cuando llegue ese momento, veré cómo estoy. Lo que quiera el club y el entrenador de mí y decidiremos. Igual todos quieren que siga, pero yo no me veo bien y quizá haya llegado el momento de irme. No seré ningún problema, la verdad. Sentenció el capitán del FC Barcelona. Por si estas aclaraciones fueran poca cosa, Sergio Busquets dio pistas sobre dónde podría estar el futuro de su carrera deportiva. No jugaré en otro club de Europa que no sea el FC Barcelona. Y sí, me veo acabando mi carrera con una aventura en otro continente. Con esta última frase, se abre un amplio abanico sobre los posibles destinos del capitán del Barcelona. Japón, para seguir los pasos de Andrés Iniesta. China o Qatar, ligas con un gran potencial económico. O la MLS, algo más competitiva y donde la calidad económica sigue siendo alta. De todos estos destinos, parece que el más probable sería la MLS. El futuro de Sergio Busquets es una incógnita. Aunque todo apunta a que en verano de 2023 dejará de ser el capitán del FC Barcelona. Por tanto, este podría ser el futuro de Sergio Busquets. Vamos a hablar ahora de las palabras de Laporta que se ha pronunciado sobre el posible fichaje de Haaland y la renovación de Dembélé. El Barcelona ha entrado en un momento clave, tanto en lo deportivo, en medio de la disputa por la Liga y el Europa League, y de cara al próximo mercado de fichaje estival, en lo que los azulgrana esperan conseguir varios traspasos para fortalecer al equipo dirigido por Xavi Hernández. Asimismo, en el club hay varios asuntos pendientes y urgentes de resolver, como la renovación de Haaland en Belé. El máximo mandatario azulgrana, Joan Laporta, ha ofrecido unas declaraciones a RTVE y ha hablado sobre los puntos más importantes del Barça de cara al mes de julio, que apunta a ser muy movido. Ham, como acostumbra, no ha dado nombres en concreto, pero sí ha dejado claro nuevamente que no pondrán en riesgo al club por ningún fichaje. Ni siquiera el de Erling Haaland, el jugador más deseado por el barcelonismo. No creo que el Barcelona se arriesgue en ningún momento, siempre pongo al club por encima de todo, ha comentado Laporta. Añadiendo que no vamos a cerrar ningún fichaje que pueda romper nuestra escala salarial, y asegurando además que es nuestra estrategia de presente y de futuro. No es la primera vez que el presidente azulgrana se pronuncia con respecto a Haaland, y nuevamente ha alejado aún más la posibilidad de que el noruego termine recalando en el Camp Nou. Sobre la renovación de Ousmane Dembélé ha dejado que no haya avances, solo que ha abierto nuevamente las puertas a que el francés se quede en el club. A pesar de que su oferta expiró el pasado 20 de diciembre, el abogado catalán ha reconocido que Dembélé se le acaba el contrato y tenemos que sentarnos a hablar. Sé que está cómodo en el Barça, a ver qué pasa. Joan Laporta ha reconocido que el subidón del Barcelona tras ganar el Clásico ha hecho que el equipo azulgrana vuelva a ser capaz de todo, incluso de disputarle el título de la Liga al Real Madrid. Estoy convencido de que podemos ganar la Liga y que vamos a ganarla. Por tanto, esto es lo que ha dicho Laporta, vamos a ver qué es lo que ha dicho en este caso el entrenador del Chelsea sobre la renovación de César Azpilicueta que había sonado y mucho para reforzar el Barcelona la próxima temporada. Hay incertidumbre total con el futuro de César Azpilicueta. A pesar de que se había informado de que el Chelsea no podía renovar su contrato por el bloqueo del gobierno inglés, el entrenador Blue, Thomas Tuchel, se ha pronunciado al respecto y ha confirmado que el defensor Navarro en cuestión seguirá un año más en el Stamford Bridge. Azpi ha disputado más de los partidos necesarios para que se activase de manera inmediata la cláusula de renovación que pactaba su contrato, por lo que estará en teoría vinculado con el Chelsea en la temporada siguiente. Pese al fuerte interés del Barcelona, los azulgrana con este nuevo cambio de guión esperan poder sentarse a negociar. El caso es que, en la previa del partido del cuarto londinense contra Albert Font, el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha explicado que sabía que iba a suceder porque conocía el número de partidos. Son buenas noticias, necesitábamos hacer que se quedase y extender su contrato. Me hace feliz que sea así, sabéis lo mucho que confío en él. En este sentido, al Barça le quedaría aferrarse a la promesa que le habría hecho Marina Gronskiba, directora general del Chelsea, a Azpiliscueta de dejarle marcharse en verano si ese era su deseo. El jugador es una leyenda en el club y no quieren que esté forzado a quedarse si ese no es su deseo. Otro tema clave que ha tocado Thomas Tuchel es la situación actual de Antonio Rudiger, quien sí apunta a abandonar el Stamford Bridge en julio, y a quien el Barça ha contactado recientemente. Al respecto, el entrenador Germano ha comentado que tenemos las manos atadas, añadiendo sobre la reunión con el conjunto azulgrana que por supuesto me preocupa, si es verdad que hay interés. Asimismo, ha destacado que entiende que el central sea un jugador deseado por toda Europa. Yo trataría de reunirme con él si estuviese en otro club, pero es nuestro jugador y aún confío en que siga siendo nuestro jugador, destacó. La situación es la que es en este momento y nuestras manos están atadas. No podemos ofrecerle nada, no podemos negociar o renegociar con su agente. Es lógico que escuche otras ofertas, pero aún así tengo confianza. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!